Luna, a ver si nos dan de comer, que yo ya quiero hacer la siesta, ¿eh? Ay, sí, comer y dormir. Luna, estrella. Madre mía, qué vida os pegáis, ¿eh? La vida de gato es muy dura, Lola. ¿Quién fuera gatita para vivir tan bien como vivís? Eso es lo que tú te crees, Lola. Te vamos a proponer un reto. Que tú seas 24 horas gatita. ¿Yo? Venga, vale. Uy, qué divertido, Luna. No me lo pierdo. Ya verás, ya verás, estrella. Patatín, patatán. Que Lola se convierta durante 24 horas en gatita ya. ¡Oh! Convertido en gatita. Ahora voy a hacer cosas que hacen los gatos. ¡Lolo! Dime, guía. Corre, ven, ven. ¿Qué pasa, qué pasa? Dime, ¿qué pasa, qué pasa? Mira. Pero bueno, guía. ¡Miau! Te has convertido en un gato. En una rata. Lola, que sepas que Lola va a hacer 24 horas una linda gatita. Como estrella y yo. Madre mía, tres gatos. Lola, ¿dónde estás, Lola? Pero, pero, ¿qué haces, guía? ¿No vas a subir al arbolece? Vete con cuidado que ese árbol es enorme, ¿eh? Gatita, 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 Lola, ¿dónde estás, guía? Pero, ¿dónde está metido esta mujer gato? A ver, a ver. Pero, pero, oye, oye. Pero, ¿qué hace ahí arriba? ¡Miau! ¡Oh! Se ha subido un árbol. Venga, va, bajamos. ¿Que vamos a comer? ¿Vamos a comer? ¡Miau! ¡Ay, madre mía, ahora no sabe bajar! ¡Miau! ¡Ay, voy a malo bombero o qué? ¡Miau, miau, miau! ¡Madre mía, qué desastre! ¡Miau! ¡Jijijiji, qué risa, por favor! ¡Luna, ven! ¡Corre! Que Lola se ha subido al árbol y el Lola no sabe bajarla. ¡Qué bueno, me parto de risa! ¡Ja, ja, 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 ja! Menos mal, que al final la he podido bajar, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué agobio, por favor! A ver, ¿dónde está esta gata ahora? Gatita Lola, ¿dónde está? ¿Está aquí? No, aquí no está, aquí yo. A ver, pero, pero, que se ha metido una bolsa. ¡Madre mía, está Lola! Claro, como a los gatos les gustan tanto las bolsas y las cajas, pues ahora está ahí. Gatita, ¿dónde está? Pero, ¿dónde está la gata, Gatita? ¡Uy, este papel por el suelo! A ver, que la estará liando. Gatita, ¿dónde está? ¡Gatita, ¿dónde está la gata, Gatita? ¡Gatita, ¿dónde está la gata, Gatita? ¡Uy, este papel por el suelo! ¡Gatita, Gatita, Gatita! ¡Gatita, Gatita, Gatita! ¡Gatita, Gatita, Gatita! ¡Venga, va! ¡Ven aquí! ¡Dámelo! 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 ¡Ay, te ha marañado y todo! ¡Ah, pero, ¡gromaraña! ¡Ay, madre mía! ¡Gatita, Gatita, Gatita! ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Gatita? ¿Qué te pasa, Bolada? ¡Ahí, quita! ¡Quita! ¡Hiquita! ¡Pero! ¡Pero, ¿qué te pasa a este gato? Y, Aocé, yo creo que tendrá hambre. Voy a prepararle algo para comer. a ver si se le pasa la tontería madre mía llevo ya 24 horas con la Lola en forma de gato y ahora puede ver ahora tiene hambre, voy a prepararle algo había pensado un poquito de leche vamos a ponerle aquí un brazo con un poquito de leche Lola, mi nina ven, corre, ven que te he preparado a comer a cena, ven, corre, aquí está la cena ahí te he dejado la leche voy a guardar yo esta a ver oye gatita que hace que hace gatita no, no lo va a tirar no, Lola oye no, 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 no no, no, no pero vamos a ver todo lleno de leche este gato este es más tranquilo que la luna y la estrella madre mía esto no puede ser vale, ha fregado el suelo ¿y dónde va ahora? Lola tienes que portarte bien oh, pero mira que ojito que me pone de gatita es igual, no me líes que te tienes que portar bien ¿vale? oh, qué día no pasa que me voy a dormir que ya estoy un poco un poco cansado de tanto río pero, y no sé dónde está la gata pero, pero bueno Lola ¿qué hace con la cocina? qué risa la Lola de gatita ¿verdad estrella? vaya, vaya lo que más me ha gustado ha sido cuando he subido al árbol ay, sí, sí qué pena que ya se hayan acabado las 24 horas ahora Lola ya vuelve a ser una persona normal mira ya viene por ahí Lola humana ay, estrella Luna qué bien me lo he pasado siendo gatita como vosotras pero estoy muy cansada pero creo que el que más se ha cansado ha sido Lolo sí, sí yo creo que hoy dormirá hasta las 5 de la tarde bueno, gente si os ha gustado el vídeo dadle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos y ahora os vamos a hacer una pregunta ¿sabríais decirnos de qué color era el vaso que ha tirado la Lola del vaso de leche? pues venga, venga dejadnoslo en comentarios nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!